Cumplen 40 años del Mundial del 78, momento inolvidable para todos los argentinos de consagración deportiva, pero también de un antes y un después para el fútbol argentino en general. Y César Luis Menotti fue el padre de la criatura, el gran responsable de aquel primer gran paso. Gastón, ¿cómo te va? Hola Gastón, muchachos, un saludo a todos a la distancia. Bueno, recién decías, y nosotros a veces caemos en el lugar común de decir palabras autorizadas. Coincido con vos y creo que en este caso es más que autorizado por la investidura que tiene y porque aparte quiero agradecerle de que nos recibió en su lugar a César Luis Menotti, el primer técnico en salir campeón del mundo con la selección argentina. Y hasta recién, bueno, César me chicañaba un poco diciéndome que soy muy joven para estar al lado de él. Bueno, infunde respeto desde un principio, muchos años de diferencia, mucha experiencia. Y quiero hacerle una pregunta antes de que hable con los muchachos en Rusia, que quizás es tan general como difícil. ¿Cómo va la selección argentina? Falta nueve días para el Mundial, ¿cómo lo ve con el contexto del equipo, de un entrenador que, bueno, por lo pronto todavía no pudo quizás convencer? Y que hay muchas potencias que están en juego y con un capitán que quizás dice que Argentina no es candidato, César. Bueno, en primer lugar, Argentina siempre es candidato, eso no significa nada más que eso. Hay una historia que pesa sobre nosotros, que nos halaga y nos enorgullece de que el mundo del fútbol nos coloque de candidato. A veces por el funcionamiento del equipo, otras veces por las grandes figuras que han estado en nuestra selección. Siempre la Argentina está mencionada y lo sigue estando en este Mundial. ¿Cómo veo la selección? Digo que la selección tiene buenos jugadores, algunos muy buenos y uno mágico, como base formativa de la posibilidad de afirmar o reafirmar la idea del entrenador en el tiempo corto, que es lo más complicado, es un tiempo corto el que tiene de ensayo con estos partidos intermedios que no aportan demasiado. Pero hay experiencia, insisto, y tenemos jugadores con mucho compromiso entre ellos mismos. Yo creo que futbolistas que han llegado a finales y que tienen el gran escenario otra vez para demostrar que están preparados para representarnos con dignidad, con orgullo. Y después veremos, en fútbol pueden pasar miles de cosas, un partido de fútbol puede definir cómo le ha pasado a algunos entrenadores con buenos equipos, te quedás afuera por un accidente futbolístico. Diría yo, una distracción o un gol. Y a veces hay que tener, como en la vida misma, que el azar juegue a tu favor. Ahora sí lo voy a pasar con gente más grande que ya está esperando en Rusia directamente para hablar con usted. Más grande tiene más defectos a veces, no más virtudes. Sí, claro, cuanto más se vive, más... César Luis Martín no necesita presentación. Lo que pasa es que, claro, me parece que César tiene un preferido que es Quique, ¿no? Que es Quique Feldman, que es el verdadero realizador de esta charla, que nosotros, cuando nos ofreció... Cuando Quique nos dijo, lo quiere el flaco Menotti y nos tiramos, viste, como en Acapulco. Vio a César que se tiran como de 150 metros en Palomita y caen en una lagunita así chiquita. Quique es Gattuso. Es Gattuso. Mete y mete. Siguiendo a Maradona. Claro. ¿Te acordás esos partidos de Gattuso cuando Gattuso jugaba, cuando, claro, cuando Diego jugaba en el Nápoles? Bueno, este pibe es Gattuso. Aparte me lo encuentro a hacer en la puerta de mi casa. Digo, ¿qué estás haciendo acá? Si no era hoy. No, porque se iba a Bahía. Claro. Digo, te venís de esta noche hasta mañana, te vas a quedar a dormir acá con el portero. No, pero se iba a Bahía, no sé. Sí, se fue a Bahía porque dentro de un rato el Lautaro Martínez va a hablar en T-Sports. Sí, y tenía el compromiso de estar ahí con Lautaro también. Sí, 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 me comentó que lo iba a ver a Lautaro. César. Y lo saludamos a Lautaro. Lo saludamos a Lautaro y lo saludamos a Quique. Marcelo Palacios, compañero. Sí, porque Lautaro y Quique están... Sí, perdón. Te decía que Lautaro está en Bella Vista, es un club que jugó Ángel Capa. Claro. Creo que el papá está de él también. Que jugaron en Bella Vista de Bahía. Ajá. Y Ángel, por algo será que Ángel me pregunta cada vez que me llama, ¿cómo jugó Lautaro? Y yo siempre le digo, no, mucho mejor que vos. Acá Marcelo Palacios en el verano, mi compañero y amigo de cada mediodía y de la vida, apostó fuerte y dijo que se iba a producir la tercer gran injusticia histórica desde que usted un poco compartió esta mirada hablando con nosotros hace un par de veranos. Después de lo de Diego en el 78, que el tiempo hizo que uno considere que quizá podría haber estado entre esos 22. Que Messi no ingresara un solo minuto con Alemania en 2006, quedó como un error histórico. Y que Lautaro Martínez no viniera a Rusia podía ser considerado con el paso de los años algo parecido. ¿Es exagerado? Sí, es exagerado, claro, porque son opiniones que no se pueden probar. Para saber eso habría que saber si Diego estaba en el 78, jugaba mejor que Kempe, por ejemplo. El pibe tiene una condición increíble y yo creo que hubiese estado, seguramente hubiese estado si el entrenador hubiese tenido un desarrollo distinto en la formación del equipo. Es decir, si hubiese manejado los tiempos que corresponden para el análisis y no tener que decidir las cosas con las urgencias que están sometidos los entrenadores de la selección argentina. En primer lugar, yo me exijo ser respetuoso de los entrenadores. Si lo eligió, lo habrá analizado. A mí me hubiese gustado verlo jugar, pero es muy cómodo verlo jugar sin ninguna otra responsabilidad que aplaudirlo, porque el pibe juega un fenómeno. Pero también el entrenador tendrá sus proyectos y hoy ya está todo decidido y no es prudente y mucho menos agradable debatir si juega uno o juega el otro en la instancia donde el hombre está preparando el equipo para jugar un mundial y ya no hay posibilidad de cambio. Recién describía que la selección argentina tiene buenos jugadores, algunos muy buenos y un mágico. Hay dos selecciones que pueden considerarse en la misma calificación, descripción. Una es Brasil porque tiene a Neymar, otra es Portugal porque tiene a Cristiano Ronaldo. ¿Nos alcanza con eso? ¿Nos alcanza con un mágico acompañado con algunos buenos jugadores y otros muy buenos? ¿O debería ser diferente? Si me cambiara la pregunta y me diría si alcanza con tener muy buenos bandoneones, buenos violines, buen contrabajista. Te diría depende de la partitura del director y de las horas de ensayo. Eso sería fundamental para poder decir si la orquesta va a sonar bien. Pero sí, no es menos cierto que si vos tenés grandes músicos y tenés un buen director, la calidad hace que los tiempos cortos también se utilicen mejor. Así que vamos a esperar. Yo creo que hay una buena relación entre los futbolistas. Los futbolistas se conocen, entienden la competición porque la han vivido. No garantiza demasiado esto, pero sí te da una apertura como para poder debatir ideas previas para ver de qué manera va a jugar Argentina, que es lo que nos preocupa todo y que estamos todos ansiosos para ver cómo va a jugar, quién va a jugar, que todavía no... Seguramente que el técnico la tendrá clara, pero la ansiedad nuestra hace que todos queramos inventar un equipo y que discutamos un jugador o el otro. Y en mi caso debo tener la prudencia y el respeto a la responsabilidad que tiene el técnico de la selección y dejarlo en paso. En ese punto, César... Ustedes no, ustedes son periodistas. Nosotros jugamos todo el tiempo, pero usted, en su intimidad, no le pido que lo haga público porque ya lo explicó que no lo podía hacer por una cuestión de prudencia, pero también imagina un poco cómo podría jugar esta selección, porque digo, la verdad que esto es el punto clave. ¿Cómo va a jugar Argentina? ¿Usted tiene una idea de cómo va a jugar Argentina? Porque la verdad que es cierto que Sampooli asumió en un momento difícil con solo cuatro partidos por delante para entrar al Mundial y con la soga al cuello. Pero después tampoco vimos mucha punta de lo que quiere hacer la selección. Sampooli dice una cosa y después en la cancha vemos otra. Incluso algunos jugadores que elige no se corresponden mucho con lo que quiere hacer. ¿Usted, con su conocimiento, se imagina a qué va a pretender jugar Argentina? A lo mejor lo hace para despistar al enemigo. ¿Cómo Gallardo? No sé, no sé. No, no sé. Yo creo que él está tan preocupado como todos nosotros y no es fácil encontrar y tomar la decisión. Se supone que cuando vos tenés un tiempo largo de entrenamiento, la decisión la tenés un mes antes. Podés tener alguna duda, pero cuando vos tenés todas estas urgencias que le ha tocado vivir, que al margen de poder quedar afuera del Mundial con cantidad, con muchos futbolistas que no lo ha visto mucho porque tampoco él trabajó en la Argentina al último tiempo y lo vio poco competir en partidos oficiales, pero muy poco. Entonces, las dudas las tiene que tener, pero yo supongo que el coraje siempre es mejor, ¿no? Sí. Así que decía Borges, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Y entonces llega un momento que el coraje hará que salga de él y diga, bueno, estos son los míos. Y cada uno tiene su enfoque, ¿no? Yo creo mucho en el efecto que causa la decisión del entrenador en cuanto a la seguridad y a la tranquilidad del elegido. Siempre digo que entre dos buenos jugadores, el mejor es el que el entrenador decide que es el mejor. Y él se siente el mejor de esos dos que van a competir. En la medida que colabore y ayude a que la suplencia sea cebadera y sea alentadora de parte del técnico y que siga trabajando en ayudarlo a crecer, pero el saco y pongo, saco y pongo genera mucha incertidumbre. Y los que hemos jugado al fútbol lo sabemos. Te ponen un domingo, vos jugás seis puntos y al otro domingo te sacan. Y después te ponen otro y esperado partido y volvés a jugar. Y esas cosas no le garantizan, no hay mensaje más reivindicador que confirmar a un futbolista que jugó muy mal ese partido. Por suerte que no se perdió, porque si se perdió te volvés. Pero quiero decir, reafirmar al futbolista con el cual vos entrenaste no solamente genera seguridad al jugador, sino al colectivo. Es decir, hace ver que las decisiones del entrenador están analizadas y no por un partido va a cambiar. A veces tendrá que cambiar, pero es mi observación, es mi idea. No quiero decir que sea la mejor y la única. César, muchas veces se dice, estamos hablando con el que refundó tal y tal cosa. Una empresa, un equipo. Usted fundó la selección argentina seria. Porque antes de usted eran manotazos de ahogado. ¿A usted no le da la sensación que hoy volvimos antes de Menotti? A la selección antes de Menotti. Cuando el Tata Martino no pudo, tuvo que irse del cargo porque no le dieron los jugadores para jugar los Juegos Olímpicos. Cuando Sampaoli pidió no jugar contra Italia y contra España y precisamente jugó contra Italia y contra España. Cuando el técnico y los jugadores no quieren ir a Israel porque ya se viene el Mundial y parece que en principio se va, que va a ser tema en el programa para desarrollar en un rato. ¿Usted no le parece que hemos vuelto a la desorganización antes de su llegada a la selección? Bueno, pero esto se veía venir hace rato. Tampoco podemos responsabilizar a esta conducción del fútbol argentino que hace muy poquitos días que está. Días, digo. No hace ni tres meses. Es verdad, claro. Para que haya un buen entrenador en una selección tiene que haber un buen dirigente. Un buen dirigente comprometido en un proyecto y ese proyecto debe ser avalado y firmado por todas las instituciones del fútbol argentino. Al menos esto es lo que hice yo. Nadie podía decir que no sabía lo que iba a pasar al año que viene con los jugadores. Desde el 90 en adelante, hasta el 90 Julio Grondona se ocupó bastante de la selección. Desde el 90 para adelante el hecho de ganar un Mundial y ser finalista de otro y haber ganado el 79, haber ganado el 78 y la aparición de nada más y nada menos que Maradona le dio un poder a Julio Grondona que lo alejó un poco de la conducción del fútbol argentino. Y no lo rodeaba con gente capaz como para continuar una tarea sólida en lo que hace a la formación de selecciones nacionales. Y ahí empezaron los conflictos, entrenadores que entraron sin una relación directa y segura con la conducción de la AFA. Yo tuve la fortuna de tener primero a Bracuto y a Niembro, que tuvimos un conflicto y que ahí se firmó con todos los dirigentes la famosa carpeta azul que Grondona decía que ahí estaba toda la historia. Bueno, esa la firmaron los presidentes de los clubes. Porque también la gente debe saber que la selección nacional, el futbolista es un invitado. No tiene ninguna obligación de ir legalmente, no tiene ninguna obligación. Si un jugador dice no quiero ir, no va. Es distinto cuando el jugador dice sí, quiero ir, pero el club no me deja. Ahí sí, si hay un convenio firmado, el club no puede no permitirle entrenar. Pero bueno, han pasado cosas vacílas, acabas de decirla. Se va Martino y no se sabe por qué, la tarea había sido buena. Saber hace una buena, clasifica, llega a instancias finales y también se va. No sé, tampoco queda claro las continuidades. En el interino hubo dificultades con Bielsa, también creo que las hubo con Basile. Y la AFA entró en una desculturización criminal. Y las consecuencias son las últimas que hemos vivido, ¿no? Entrenador que lo nominan, que no se sabe quién, si fue el presidente, transitor, y ninguno se hizo responsable de la nominación de Bausa. Y hay un cambio y a los pocos meses está San Paoli. Hay una nueva conducción, pues se supone que el arribo de estas nuevas autoridades son representativas, han ganado por mayoría, creo yo. No soy muy experto en eso. Y esperemos que... Lo que quiero dejar aclarado es que el fútbol no va a cambiar en absoluto si no cambia las raíces, si no debaten seriamente cuál es el futuro del fútbol argentino, por más que salgamos campeones del mundo. No van a creer que Argentina sale campeón del mundo y venimos acá y se arregla todo. Se arregla el ascenso, se arregla el fútbol del interior, se arregla el desastre en la organización de divisiones inferiores, que está todo mal hecho. No, no se arregla nada. Lo que sí se arregla es que nosotros todos vamos a estar felices, estaremos muy felices, cantaremos, Argentina campeón. A los 30 días vuelve otra vez la dificultad de Chacarita, de Banfield, de Rosario Central, de Neil Solboy, de los... Empiezan los problemas de los equipos de otras categorías. Insisto que el debate, perdón, el debate debe ser muy serio y muy profundo. El título o el hecho de llegar a instancias finales le daría, fortificaría a las autoridades que están. Vendría muy bien, pero no resuelve nada. No resuelve nada. Usted recién nombraba, César, a Niembro como uno de los que firmó o con los que discutió en aquel momento y que comenzó con esta... Paulino, Paulino. Eso quería decir, yo quería explicar que fue Paulino el papá de Fernando. Nosotros conocemos mucho a Fernando, periodista. Paulino, el padre de Fernando, era dirigente de Nueva Chicago. Está aquí en la mesa César, alguien que fue campeón juvenil del mundo, al igual que usted como técnico, él como jugador, que trabaja muy bien como periodista, que además fue un futbolista que supo llevar puesta la camiseta de River y de algún equipo europeo. Se retiró demasiado temprano, para mi gusto, es Gustavo Lombardi, que como todo exjugador, cuando usted habla, presta más atención que ningún otro. Yo hablo con cualquier exfutbolista. Ahora está mandando saludos Roberto Zaporiti, como es lógico. También el Lobo Ledesma, que cada vez que usted habla, en cualquier canal, cualquier medio, se queda prestando atención. Y acá lo tenemos a Gustavo, que es lo mismo. Gustavo, lo ves al flaco y te pasa lo mismo. Sí, tengo una admiración. Lamentablemente, nunca pude conocerlo personalmente. Creo que antes de viajar tuvimos la posibilidad por un amigo en común, pero ya lo voy a averiguar, que a punto de ir a una cena juntos, pero no se pudo dar, usted no pudo llegar, estaba un poco enfermo. Pero quiero aprovechar, César, para preguntarle algo que, para mí, creo, es fundamental. Porque en este nivel, en el Mundial, las cualidades técnicas no están puestas en discusión. Entonces, me parece que lo emocional toma un papel muy importante. Y me gustaría saber su opinión en cuanto a lo emocional de esta selección argentina, de algunos jugadores de esta selección argentina, que son muy importantes. Algunos de ellos parecen haber sanado en cuanto a eso. Yo uno lo veo a Messi, tal vez sanado, recuperado, en cuanto a lo emocional, a Güero, por su personalidad. Pero veo a un higuaín que todavía está luchando con lo emocional. ¿Usted qué piensa con respecto a esto? Es probable, es probable. Hay, es decir, pronosticar o diagnosticar, mejor dicho, cosas, estando tan lejos, se me complica. Yo no convivo con ellos. Entonces, evidentemente que hay en ellos la inseguridad que genera el debate permanente de su designación, de su participación, todo esto influye. Por eso insistí en que el paso más importante para generar mayor seguridad es la designación de los futbolistas. Demoró mucho, todo eso trae mucha prensa, mucha discusión, gente que quiera uno u otro. Ahora ya está todo listo. Ahora falta que el entrenador diga quién va a jugar y que cuente la idea y que los futbolistas, a lo mejor entre ellos la tienen. Digo que hay experiencia también, ¿no? Hay chicos que han jugado mucho. Hay jugadores como Bachelano que tienen, no sé, 8, 10, 12 títulos en España, titular de la selección de no sé cuántos años. Lo mismo Messi. A Messi se lo trata como el pibe. El pibe tiene 31 años. Ya tiene también él 18 títulos, no sé cuántas finales, cuántos mundiales. Todo eso sirve en la medida que las decisiones del entrenador sean contundentes y nazcan del conocimiento, no de la disciplina. El futbolista se sienta respaldado desde el conocimiento del entrenador. Y esto hace a generar seguridad en el desarrollo de la idea que la vamos a ver plasmada cuando compita en el Mundial. Estos partidos también pueden ser de prueba. Yo no... Se lo dije a él y se lo dije a Tapia, pero ocurre que como la selección argentina dejó de pertenecerle a la AFA, porque fue vendida la selección argentina, hace un partido argentino-brasil, me acuerdo, en Australia creo que jugaron. Sí. Entonces han sucedido cosas que son... que son... por lo menos merecen ser analizadas. Y estos dos partidos estaban firmados, me pareció un disparate, se lo dije a Tapia, pero no jugar estos partidos significaba la pérdida de como 7, 8 millones de dólares. Y supongo que este también. Entonces digo que el análisis y la proyección de nuestro fútbol tiene que ser un debate serio, donde participen economistas también, que lo ayuden a pensar, y que entiendan que son asociaciones sin fines de lucro, y que los jugadores y los entrenadores tienen convenio colectivo de trabajo, o sea, son trabajadores. Entonces, si entendemos el fútbol desde ese lugar, creo que el análisis va a ser más fácil, ¿no? Más fácil. Hay un fútbol... Hay un fútbol formativo cultural, que es el de los chicos, hay un fútbol amateur profesional, que son las formaciones de los de primera, hay un fútbol profesional, hay un fútbol del interior, a nosotros las distancias entre una ciudad y otra son muy largas para algunas competencias, y me parece que se debería debatir profundamente, porque esto es muy serio. A mí me ha tocado llegar a Independiente y llegar muy temprano, porque acostumbraba a llegar muy temprano a los entrenamientos, era casi de noche, el trámite era a las 9 de la mañana, yo había llegado a las 7 de la mañana, y cuando entro a la ciudad deportiva que tiene Independiente, veo que estaban un montón de chicos abajo de los árboles. ¿Qué es esto? Y eran los jugadores de Colón, que venían a jugar en división inferior, y habían llegado en colectivo a las 3 de la mañana y estaban durmiendo abajo de los árboles. Es decir, creo que el debate es muy serio, y entonces ahora no es el momento, ahora tenemos que sostener la euforia y la alegría de la participación, que estuvo en duda hasta último momento, si llegábamos, y respaldar. Para hacer la crítica, primero vamos a dejarlo que jueguen, porque si empezamos a cada uno de nosotros a ponerle jugadores, va a ser más difícil para él. Pero ahí César, usted acaba de dar una explicación muy abarcativa, que cuadra perfecto. Ahora, hay una gran diferencia, justo ahora se cumplen 40 años del inolvidable Mundial del 78. Había jugadores que eran muy castigados por el futbolero argentino y por la prensa. Yo me acuerdo lo que se cuestionaba que Olguín fuera el 4. Que cómo va a jugar de 4, que Pernilla, que este, que aquel, y que no. El que se ponía en la trinchera de batalla era usted, por delante del jugador. O sea, si el discutido era alguien, usted se ponía adelante. Si el discutido era pasarela porque no jugaba ni de 6 en River, usted se ponía adelante. Si el discutido era Valencia, usted lo ponía adelante, usted se ponía usted adelante. Lo que notamos con estos jugadores es que cuando son hostigados Di María, Higuaín, Messi, cualquiera, los que terminan la trinchera de batalla, sea cual fuera el técnico, son ellos. ¿Eso por qué? Porque han cambiado los tiempos, porque no hay entrenadores con la misma personalidad que usted supo tener. Los tiempos para la vida no han cambiado, han cambiado las cosas que se rodean, pero en lo conceptual no ha cambiado, decía Montalbán. Vamos a tratar de denunciar las mentiras evidentes. O sea, que no existen las verdades absolutas, vamos a empezar a denunciar las mentiras evidentes. Hay muchas razones también, que son diferentes enfoques. Mi obsesión era entrenar. Yo no era viajar. Se fueron todos. En el 74 se fueron todos. Se fue Bianchi, Brindisi, Babington, se fueron todos los grandes jugadores que había. Y yo tenía dos opciones. Hubo algunos puestos que no encontraba. Por eso me fui a verlo a Bianchi a Francia, a preguntarle que si de última lo necesitaba, estaba dispuesto a venir. Me dijo que sí, lo vi a Kike Wolf, que era otro puesto que no encontraba. Y también me hubiese gustado tenerlo a Brindisi, que se había ido a Europa, a Babington, que había dirigido. Te imaginas, un futbolista como Brindisi no aparece todos los días. Y bueno, yo preferí eso. Armé selecciones del interior y entrenaba, entrenaba. Los concentraba, los clubes me permitían concentrarlo por ahí una semana a Cárdenas, a Villa, a los que venían del interior. Y esa fue la idea mía, armar un equipo argentino y sobre todo creo que sirve mucho el hecho de que cuando vos bajás nosotros jugamos contra la selección cordobesa, contra la selección Rosarina, contra la selección de Formosa, con la selección de Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca, Chipoletti. Cada vez que el jugador bajaba, todo esto gratis, no cobraban premio, cada vez que bajaba, me acuerdo que le hacían cola a los chicos de los colegios con banderita. era una manera también de sentir la representatividad de la selección argentina. Claro que cambiaron los tiempos, hoy se van a Europa y también quiero decir algo, son buenos jugadores los que tiene la selección argentina y también hay muy buenos y hay uno que es excepcional, único. hay muy buenos jugadores y hay buenos y muy buenos jugadores en el fútbol argentino. César, me quiero hacer una consulta porque... Eso es lo que yo pido. Sí, sí, y coincidimos en el concepto sobre todo cuando defina Messi por sobre el resto. Hace 48 horas que todos los periodistas estamos hablando sobre un tema y es las libertades que tiene la selección, concentraciones optativas y hasta algún entrenamiento que o se suspendió o se programó de una manera distinta y la realidad es que el único que tiene las herramientas para saber si era necesario o qué perdió o qué ganó dejándolo libres es el técnico pero como falta tampoco para el mundial nos llama la atención. ¿Usted qué pensó cuando se enteró o cuando leyó o cuando se anotició de que la selección argentina tampoco del mundial iba a tener jornadas libres? Es una relación que el técnico tiene con los jugadores si querés te cuento una historia más o menos parecida nosotros fuimos a jugar con la selección argentina la revancha de la final con Holanda en Suiza termina el partido ganamos por penales ganamos acá en la cancha y ganamos en Berna un partido durísimo durísimo y jugábamos a los cinco días con Italia en Italia entonces Pizzarotti me dice ¿qué vas a hacer? le digo no, dale libre le digo acá en Berna dale libre hasta la una de la mañana si acá en Berna ni un café van a poder tomar que no hay ni luces que vayan a caminar a conocer bueno a los cinco minutos se levanta a Pasarela que era el capitán del equipo y me dice César mire estuvimos hablando con los jugadores pero jugamos dentro de cuatro días me parece bárbaro mejor está bien que deseen que quiera salir no, no, no pero quiero que que no salga nadie bueno está bien está bien lo hablamos hablamos tenía libre para estar adentro del hotel son diferentes los compromisos a mí me pareció que que vayan a Suiza no estaba mal y el futbolista los futbolistas como se conocen más que yo a eso probablemente prefirieron quedarse en el hotel estas no cambia absolutamente nada hay entrenadores como Guardiola que no concentra el día anterior al partido no cambia mucho lo que no se puede perder son horas de aeropuerto y de viaje que tendrían que estar ya en Rusia entrenando esto sí que yo lo advierto para el futuro el tiempo el tiempo más largo posible en el lugar del combate ahí preparándose entrenándose a este viaje que tienen que hacer de aeropuerto todo esto estaba establecido y por ahí no se puede evitar ¿qué va a ser? eso sí que es negativo para mí yo no lo hubiese permitido pero yo cuando vine a la selección también me comí un partido en la cancha de River con la selección argentina contra España porque ya estaba firmado entonces no armé selección los dos equipos que iban primero eran Boca y Huracán y armé un equipo para jugar ese partido pero estaba firmado César ¿qué partido va a haber en el Mundial? ¿ve todos los partidos del Mundial o elige es selectivo le gusta más España bueno obviamente les cuento lo de Argentina ¿no? ¿ve los de Brasil por Neymar? no, no no veo ¿qué clase de televidente menotti? sí no sé si voy a ser televidente o presencial si soy presencial veo lo que veo lo que voy a ver lo que me marque las obligaciones por supuesto que Argentina sí pero en televisión todo lo que pueda sí, sí todo todo lo que pueda ver ¿y va a venir por acá? me dedico a eso a ver los partidos de fútbol no es probable es probable bien bien debería ser vamos a ver como 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 tengo las ganas no, digo debería ser es larga la cosa distinguido el seleccionador argentino en el 78 el largo viaje pero puede hacer un par de días de parada en París en alguna linda capital europea ninguna más linda que París no, tengo tengo una tengo una además lo digo públicamente quiero agradecer a Comeboy que la primera vez en la historia de toda mi vida deportiva que me invitan a a a un mundial a participar de una jornada que se va a realizar en Moscú así que bueno aprovecho insisto en agradecerle deseo fervientemente que la Comebol a través de su presidente alerta y vigilante controle el desarrollo de un fútbol nuestro que que nos merecemos los los enfermos fanáticos del fútbol merecemos una conducción que se ocupe y tengo mucha esperanza en ellos cuando venga ojalá que esto ocurra y vaya a la cancha quizá nos ayude a entender porque mucho tiempo se debatió y se sigue debatiendo acerca del fútbol ofensivo de los que juegan a atacar de los que juegan a atacar con delanteros o de los que juegan como España que es capaz de jugar una final de Eurocopa sin un delantero fijo con Fábregas como único punta y ganar 4 a 0 contra Italia que históricamente es difícil golear ¿no? y después están los equipos que son ofensivos desde la suma de delanteros alguien puede decir que si Alemania elige a determinado futbolista va a jugar con 3 delanteros o lo mismo Bélgica hay que ver que hace Francia ¿es exagerado decir que el equipo más ofensivo es España? ahí aparece Brasil ¿no hay que calificar a los equipos como ofensivos o no? es muy difícil hablar sin nombres propios yo no sé cómo va a jugar España realmente ahora con la pelota el fútbol no es tan complejo no es tan complejo tiene 4 acciones primero vamos a ver cómo defendemos y en ese lugar tienen que estar los que mejor defiendan después vamos a ver cómo recuperamos la pelota porque sin la pelota no podemos hacer nada porque si no recuperamos la pelota no podemos gestar y después vamos a ver cómo gestamos y después vamos a ver cómo definimos en estas 4 acciones que tiene un equipo como obligación en la cancha a favor de la de la respuesta física o de cualidades del futbolista hay otros eso lo inhibilita a veces en la gestación hay otros que eligen la reducción de espacio como Holanda la famosa Holanda que hay espacios reducidos y ocupados muchas dificultades para que el adversario genere fútbol sí cada uno tendrá su lo que no en el fútbol está claro está claro que hay que defender y quién tiene que defender los que mejor defiende me acuerdo a mí una vez me mandaron me quisieron mandar a marcar en el área y yo le dije al técnico que no me mandara que yo no sabía que yo iba a ser penal no es lo mismo cabecear en el medio de la cancha que dentro del área entonces se trata de eso se trata de poner los jugadores yo jugué con con Diego de 9 falso también y dejé a Kini que fue un enorme goleador pero una estupenda persona en el banco y jugó Diego con dos winners bien abiertos y jugó Maradona de 9 en el Barcelona eso uno lo ve ahora lo único que sí que la alegría y la felicidad para mí es la tenencia de la pelota no como una estrategia sino como un placer como una felicidad como un incentivo a querer jugar vos viste alguna vez algún equipo cansado que vaya ganando 3 a 0 en la cancha de boca no no corren siempre más es verdad y faltan 10 minutos y siguen corriendo porque tienen la pelota cuando faltan 10 minutos y falta te ganas 3 a 0 en la cancha de boca no se cansa nadie se cansan los otros que se quieren ir porque 3 a 0 ya en 10 minutos no lo van a remontar entonces una cosa es estar cansado y otra cosa es sentirse cansado hay que ser muy cuidadoso cuando cuando se analiza no sé yo veo España por ejemplo vos me dijiste recién pero juega con un 9 muy estático cosa que a mí no me gusta por ahí yo no lo pondría pondría al otro pibe de 9 pero juega el si juega con Dios Costa y el otro zurdito a mí me gusta mucho más pero yo no soy en el reloj lo digo acá porque porque ni se va a enterar ni se va a enterar el tema ahora pero César acá discutimos mucho perdón que lo interrumpa discutimos mucho con el querido Horacio Pagani que como sabrá se tuvo que quedar en la Argentina tuvo que hacerse un service medio a las corridas del corazón afortunadamente está bien está muy bien y debe estar comiéndose la pantalla con ganas de charlar con usted también y yo discuto mucho con Horacio porque hay algo estadístico a lo que digamos no puedo dejar de ver y prestar atención y es que los campeones del mundo de los últimos 5 o 6 mundiales indefectiblemente son los equipos que menos goles recibieron que no necesitaron de hacer muchos goles con el 1 a 0 les alcanzó desde España con tenencia o Italia casi simpatía del arco del 2006 mismo Brasil en el 2002 no era un equipo que luciera pero un equipo que se defendía preferentemente bien Alemania digo no, no fueron pero son equipos que se defienden bien que aseguran el 0 Alemania jugó muy bien cuando salió 3 0 bueno pero si yo te digo que me nombre los equipos que recuerdes a todo eso ni te acordás claro no podés comparar a la Alemania con Holanda del 74 o con Brasil del 70 digo o la misma el mismo Brasil de Romario y Bebeto no se acuerdan eran jugadores se acuerdan los equipos que quedan grabados para siempre no solamente son los campeones ahora eran buenos equipos si la Francia de Zidane jugaba bien también si bueno ganó 3 a 0 con contundencia en la final y se bancó la ausencia de dos partidos de Zidane expulsados por eso digo claro si si Francia hace rato que viene jugando bien lo que pasa que no tiene por ahí fuera de Francia no tiene la 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 no sé es como Bélgica Bélgica tiene un equipo bárbaro vos revisás los jugadores belgas yo no sé si hay mejores equipos que los belgas pero no tienen cuando se juntan esa competitividad que exige un mundial no son lo mismo por lo menos en los últimos 10 años que yo vi jugar a Bélgica este año me parece que es el equipo más poderoso individualmente los que mejores jugadores tienen de mitad para arriba para mí son Francia y y Bélgica ahora claro no tienen y los dos los únicos dos países que tienen para mí futbolistas de una contundencia muy especial que además ayudan a jugar son Brasil y Argentina con Neymar y Messi Cristiano Ronaldo es otra cosa es un goleador fabuloso pero si hay algo que no hace ayudar a que el equipo juegue bien Neymar en la selección la última selección de 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 este nuevo entrenador Neymar ha asumido medio el rol de Pelé medio un futbolista de media cancha es decir algo parecido a lo que hace Messi en Argentina lo hizo Neymar en en algunos partidos con la selección brasileña ¿qué le genera a usted cuando ve algunos futbolistas que no están en su posición de vocación? eso pasa mucho en Argentina usted algo decía en relación a esto de sentir los puestos en la selección pasa a veces que se experimenta con futbolistas que no tienen puesto de vocación que no ha sido el puesto donde se han destacado donde han jugado en su carrera ¿esforzar a veces algunas cuestiones y que puede ser riesgoso en la Copa del Mundo también? Bueno los futbolistas los futbolistas tienen como todo tipo en la vida tienen obligaciones y posibilidades ahora es el técnico el que tiene que saber cuáles son las obligaciones que le va a pedir a un futbolista porque es el que el que sabe si la puede cumplir si no darle obligaciones a alguien porque se le ocurre al técnico me parece un disparate uno da obligaciones digo obligaciones y posibilidades porque las obligaciones son las que uno le da de acuerdo a la idea futbolística que va a tener y las posibilidades las que se van detectando juntos por ahí uno descubre que este jugador tiene otras cosas que él no vio y en el correr de los entrenamientos o es más punzante o tiene mejor recuperación o trabaja mejor en otros sectores que uno no lo había visto esto es todo fruto de los ensayos diría Pugliese yo le quiero preguntar César han pasado 40 años en el mundo del 78 yo calculo que usted muchas veces cuando cuenta y relata determinadas cosas algunas le dan pudor ¿no? algunas le dicen bueno me da pudor lo he escuchado alguna vez ¿qué genera que haya una corriente llamada menotismo que está expresada en su apellido que pasen tantos años como en la Argentina existe el peronismo radicalismo una tendencia en que hasta los chicos se van criando ahora y escuchando vos sos menotista y vos sos otra cosa y vos sos otros apellidos pero que el menoti que fue su papá pasen tantos años y el menoti que es usted y el menoti de sus hijos siga vigente una bandera y una corriente que tenga que ver con su apellido menotismo lo sonroja lo llena de orgullo el tiempo pasa y sin embargo el menotismo sigue vigente yo no creo no creo que en el menotismo no creo en absoluto ya te aviso el éxito a veces te coloca en un lugar de representatividad que que no sos el único hay muchos para para ganar un mundial además de hacer todo lo que quieras hacer hay que tener suerte como la vida hay que tener suerte salimos de acá se te cae una maceta en la cabeza y se acabó todo el mundial y todo el futuro por eso yo lo único que sí he sido muy fiel pero intenté es decir soy muy fiel al conocimiento y me preparé para para discutir y decir que lo que digo acá ahora así al aire lo puedo demostrar en la cancha no digo cosas que no se pueden demostrar en la cancha cosas que es mi obligación no la de ustedes ustedes pueden decir lo que se le dé la gana total el futbolista no tienen que ir el martes a poner la cara con el jugador yo sí yo me siento con un jugador y cuando si dije cosas que son que no corresponden estoy defraudando una idea que que para mí es la sostengo porque en primer lugar porque ha sido muy muy fácil la discusión muy fácil discutir a mí lo único que me importa ganar no tiene ningún razonamiento no quiere decir nada absolutamente nada yo podría decir a vos te gusta ganar y a mí me gusta respirar porque si no respiro me muero ante el partido qué sé yo entonces decimos cualquier cosa aquí no ha habido no ha habido un debate serio de de posiciones de ninguna manera podemos olvidar de que la dimensión de un escenario que tiene 7000 metros cuadrados y que hay 50.000 personas y que se sostienen hace 100 años entonces tenemos que ser respetuosos no van a ver que los tipos tiren centro si no saquen el fuera de juego a un montón ponen todos los tipos dentro del arco y entren a tirar pelotas el que cabecea gana es otra cosa el fútbol y y no es verdad que no gana porque si yo reviso los equipos más ganadores y lo que más quedaron en la historia del 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 hincha del del simpatizante son aquellos equipos que ganaron jugando bien si a revisar River y preguntar de que River se acuerda ahora porque son joven pero vamos yo cuando tenía 20 años la discusión en mi casa era que quien era mejor Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna o Ilustó o Cañotti, Gómez, Guzmán, Potro y García que eran los 5 delanteros de Rosario Central ese era el único debate que había más allá de los resultados y después tuvimos Michele, Checonato, Lacasia, Bonelli, Grillo y Cruz que cuando van a jugar el partido Alfredo Di Stefano entra al vestuario esto contado por Alfredo el técnico creo que era Levy Samo y le dice con estos pibes vas a jugar en la cancha del Madrid y esos pibes le hicieron 5 al Madrid así que yo me acuerdo él también porque también los que juegan bien gana que pierden también ahora los que juegan mal pierden mucho ¿eh? mucho no, mirá que ¿sabes qué? pierden y mucho mucho pierden mucho pierden mucho y feo no es que por lo menos perder es lindo pierden mucho y bien no hace falta que tengas 10 trajes no hace falta que tengan 10 trajes pero si te vas a ir a ver a tu novia ponete un saquito azul un pantalón gris una camisita blanca no le vas a meter verde con naranja porque se va a reír así que vamos a tratar de vestirnos sencillito pero prolijo exacto César, tenemos que cerrar la charla tenemos que ir a la concentración argentina en Barcelona yo le quiero decir algo para cerrar este diálogo como siempre muy placentero para nosotros es reconfortante escucharlo hablar de fútbol ahora los que nos formamos después de esa disputa coincido absurda de si jugar bien si ganar una discusión que no tiene sentido nos hubiera gustado en este país de tanta enemistad y de tanta distancia y tanto esto que algún día usted y Bilardo y lo digo con todo respeto se pudieran volver a dar la mano y pudieran volver a sentarse y hablar de fútbol sin que el pasado pesara tanto y cuando pasó lo que pasó la semana pasada con con Carlos Bilardo con con temas de salud es como que se nos acorta el tiempo y le quiero decir públicamente lo que pienso lo que he dicho más de una oportunidad somos muchos los que nos gustaría ver alguna vez a Menotti y a Bilardo juntos dando un congreso o hablando o disponiéndose ambos a que cualquiera que quiera saber de fútbol les pueda hacer preguntas no porque uno sepa más que otro pero sin duda que son los dos técnicos que llevaron al fútbol argentino a ser campeones del mundo y nunca más esto ocurrió ojalá que este año vuelva a pasar pero nunca más pasó y y no está bueno que la Argentina de tanta enemistad por diferentes razones en el fútbol no podamos ser la excepción y tampoco los hayamos podido ver juntos de vuelta no, no, no no cambia nada son diferencias de vida no, no no aportamos nada ni juntando ni separado ni mucho menos mientras sea desde el respeto no no pasa nada a mí también me duele que un que un que un hombre del fútbol de muchos años no sé bien que tuvo pero sé que he leído hoy hoy se estaba leyendo que tuvo algunas dificultades pero no somos tan importantes busca otras comunicaciones no me busque a mí con otro busca otros que hay mucho por ejemplo juntarlos con los jóvenes que charles más tranquilo nosotros ya somos medio del pasado yo no me resigno y del pasado se aprende tengo una frase yo tengo una frase que que a veces me me sirve que el único tiempo que te acompaña hasta la muerte es el del aprendizaje por lo tanto trato de ver y aprender y escuchar y me gusta escuchar a los jóvenes y no creo que nosotros podamos hacer más de lo que hizo cada uno y cada uno es responsable de la vida que hizo y de lo que dijo y de las cosas que hizo no 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 es un problema de la persona es un problema de vida de diferentes maneras de vivir nada más a mí no me ha hecho ningún daño nadie que no lo transforme yo en un enemigo porque no me interesa también me quiero dar el lujo de elegir los enemigos así que no tengo nada que decir simplemente yo de mi parte todo lo que sea una vida digna y una salud digna se la deseo a todos a todos aunque no piensen como yo gracias César siempre es un lujo hablar con usted y más cuando habla de fútbol y nosotros podemos escuchar y aprender un abrazo grande y gracias por esta obra que le regaló un abrazo no coman mucho ahí si estamos en eso es imposible es imposible la diferencia horaria no, por favor perdón si no porque los conozco a los dos es buena la comida rusa César usted sabe si, si es buena es muy buena toda la comida rusa es muy buena le vamos a aceptar a César donde se la mire escúcheme César se la ve se la ve de la viviera pasando por la esquina se la ve se la ve se la toca y se la consume César muy rica muy rica ahí está la voz de la experiencia César recién decía que a usted le gusta aprender de los jóvenes mi generación se crió de nacimiento con redes sociales estamos pendientes del celular Instagram Twitter Facebook hace poco un jugador publicó una foto que le trajo problemas el técnico de Alemania prohibió a sus jugadores Joaquín Loh a usar las redes sociales usted como ve esto como afectó al fútbol las redes sociales es un problema cultural a mi me molesta cuando entorpece las relaciones y entorpece el conocimiento cuando se utiliza a favor del conocimiento en la búsqueda de ser de aprender y de comunicarse ahora cuando se usa desde el anonimato y de la trampa y de la mentira es la vida misma no soy yo el que te va a enseñar a vos van a ser tus viejos tus amigos tus relaciones tu mirada hacia un mundo diferente respetar y exigir el mismo respeto que tenés por los demás y vas a crecer como periodista no son muy joven no son las redes las que te van a intoxicar ahora son muy tramposas y hasta miserable a veces por eso hay que estar preparado gracias César un abrazo bueno muchachos seguramente el mayor lujo que me di en mi corta carrera César Luis Menotti hablando con Tice Sports menos mal que nos le dijimos a César que vos sos uno de los que te gusta ganar sea como sea pero no es momento pero no es momento que te saca patada por favor que tiene puesto el retorno tiene puesto el retorno y yo me tengo que ir y tengo que seguir hablando con César le mandó a un infiltrado abrazo grande a Gastón Edu a César Luis Menotti no sé a qué te referiste no sé a qué te referiste no sé a qué te referiste abrazo grande y el saludo y agradecimiento a Quique Felman si hablabas de la comida de la comida de la comida paso paso ya paso sana sana colita de rana ya paso ya paso hay que sacar del medio rápido para que no se den cuenta abrazo César gracias maestro cuídense abrazo grande para todos muchachos abrazo Gastón y el agradecido